Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Rangel. Tal como podías ver en tu pantalla hace un momentito, vamos a hablar sobre técnicas de lectura en voz alta. ¿Por qué será importante realizar una actividad como esta? Cuando tú veas que yo estoy volteando hacia mi derecha y que dejo de verte, es porque lo que estoy haciendo es revisar mis contenidos, manipular la cámara, la vista, pero no te preocupes, yo estoy aquí al pendiente de lo que tú hagas. Mira, la importancia que tiene la lectura realmente sería, a lo mejor hasta trabajo ocioso, tratar de debatirlo. Yo te pregunto, ¿es bueno leer? Y seguro que tú dices, pues sí, por supuesto. Y te pregunto, ¿por qué? Y tú me dices, pues ¿cómo que por qué? Pues leer es algo que nos permite aprender y tienes muchas ideas al respecto. Por aquí Melita ya nos está apoyando con un mensajito, pero quiero invitarte por favor a que observes esto que está en la pantalla. Ya nos saluda Claudia de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Puebla. Observa por favor este meme que seguramente has visto circular por las redes y tú piénsale, ¿qué representa? Y probablemente tú digas, estoy de acuerdo con la idea. Una serie de animales de diferentes especies que van a ser sometidos a una prueba, dice el profesor. Para que sea un proceso de selección equitativo, es decir, mismas oportunidades para todos, hagamos el mismo examen. Súbanse al árbol. Y por supuesto tú identificas entre los animalitos los que tienen la ventaja, por ejemplo, el pájaro, facilísimo, el chango, el pingüino no lo creo. Y por ahí abajo hay una leyenda, dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y la frase se atribuye, según fuentes, dice allí a Albert Einstein. Quiero pedirte esto. Coméntame en el chat o bien con los íconos de votación, palomita, pulgar hacia arriba, carita feliz. Dime si estás de acuerdo con la idea que pretende transmitirse, que es que no deberíamos aplicar las mismas pruebas a todas las personas, dado que cada quien tiene habilidades y posibilidades diferentes. Si estás de acuerdo con esa idea, por favor, escríbemela. Carmen dice, no se ve en la pantalla, no se ve la presentación. Nancy igual me dice, no se ve. Ok, perfecto. Entonces, para evitar cualquier tipo de complicación, vamos a cambiar ahorita mismo la modalidad y hagámoslo tal como estamos acostumbrados a hacerlo. Recuerda que la idea aquí es que estamos compartiendo la cámara, no propiamente la pantalla, pero estamos haciendo el switch para que todo funcione de manera adecuada y si hay modo de experimentar en algún momento posterior, lo haremos. De momento, simplemente regresemos a la vista normal y ahí estoy yo nuevamente. Hola. Muy bien. Voy a activar el chat otra vez. Ya me dice Nancy, bien. Y te invito entonces a esto. Observa, por favor, la imagen y piensa. Tú coincides con esa idea que se pretende transmitir, pues no debería tratar de evaluarse a las personas del mismo modo, dado que cada quien tiene su potencial. Ya por ahí me pusieron un pulgar hacia arriba. Déjame plantearte lo que yo pienso al respecto. Pero primero, quiero invitarte a que leas este texto. Más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencias en lectura y matemáticas. Esto es de las Naciones Unidas. En la parte inferior no se alcanza a ver, pero allí está la referencia. Con todo gusto, si tú lo quieres, yo te paso la liga para que lo consultes. Quiero enfatizar en esto. Hace un ratito, de acuerdo con la fuente, Albert Einstein nos decía, pues es que no deberíamos juzgar a todos por la habilidad que tienes y no tienes. Pero por acá las Naciones Unidas nos dice, más de la mitad de los niños no está alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. La pregunta sería, ¿y qué importa? Finalmente, uno es un chango, otro es un elefante, porque queremos evaluarlos con las mismas habilidades. Allá ellos, cada quien lo suyo. Y yo sé que en este momento tú estás pensando, como que la idea ya no me gustó tanto. Entonces, fíjate, por favor. Yo encuentro aquí en esta imagen una discrepancia impresionante entre lo que representa contra lo que quiere manifestar. Pone especies diferentes. Por supuesto, las habilidades que tiene un paquidermo no son las mismas de un pez. Por supuesto que no. Pero los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos las mismas capacidades y posibilidades de desarrollarlas. No vamos a ser Lionel Messi, pero sí podemos jugar al fútbol y patear. Por supuesto, habrá quien tengan algún tipo de carencia. Pero la idea que quiero transmitirte entonces es la siguiente. Si nos quedamos con que cada persona debería desarrollar solamente aquello para lo cual es bueno, igual estaríamos apostándole a la mayor libertad. Pero quizás convendría observar cuáles son esas habilidades que sería deseable que todos desarrolláramos, en cuyo caso estaríamos comulgando con esta idea que nos está manifestando la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, también quiero invitarte a que reflexiones en algo. Más de la mitad de todos los niños, dice allí. Yo te pregunto. Yo ahorita veo que hay 19 personas en esta sala y yo te digo, ¿más de la mitad de las personas de la sala? ¿Necesito decirte que son todas? No. Más de la mitad de todas las personas es exactamente lo mismo que más de la mitad de las personas. Y lo escribieron las Naciones Unidas. Atención. Pero fíjate. De todos los niños y adolescentes de todo el mundo, imagínate. Si yo te digo, más de la mitad de los niños y adolescentes del mundo, son todos. Estoy hablando de todos, por supuesto. No es necesario mencionar todos y todos. Pero más aún, observa. Más de la mitad no están alcanzando. ¿Qué nos sería más conveniente decir, menos de la mitad está alcanzando? Porque yo te digo, menos de la mitad no veía mi pantalla. No, espérame. Más de la mitad ve mi pantalla. Es cuestión de gramática. Y repito, esto lo escribieron las Naciones Unidas y estoy seguro de que las Naciones Unidas saben leer. Entonces, ¿para qué nos sirve leer y escribir si no vamos a compartir un mensaje de manera adecuada? Piénsalo. Queremos que esta sesión tenga sentido en tanto que tú estás aquí seguramente porque quieres desarrollar habilidades de lectura en voz alta, pero que tenga un sentido muy práctico. ¿Para qué te gustaría? Probablemente eres promotor de lectura. Probablemente, ahora que ya la pandemia no es tan grave como antes, dices, pues me voy a reunir con mis amigos, les voy a hacer lecturas para que nos entretengamos. No lo sé. Escríbeme, por favor, en el chat, ¿cuál es tu motivación para estar hoy en día en esta sesión? ¿Por qué te interesa esto de las técnicas de lectura en voz alta? Por acá, mi amiga Carmen me dice cierto, la importancia de la gramática. Ya me dice Rosario que ya se puede ver. Puedes desarrollar esas habilidades, me dice María del Carmen. Sí, perdóname. María Claudia, ¿se pueden desarrollar? Sí, por supuesto. No tenemos habilidades todos en la misma medida, pero pueden ser desarrolladas. Escríbeme, por favor, entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué te interesa esto de aprender lectura en voz alta? Pero yo te planteo otra idea. Un personaje que probablemente tú reconozcas dice que un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar. Se le atribuye al Che Guevara. Tú dices, pues tiene sentido. Una persona que no tiene acceso a la información de esa manera será fácilmente manipulable. ¿Cuál será entonces la idea? Pues aprendamos a leer y a escribir para no ser fácilmente engañados. En la teoría suena bien, pero quiero invitarte a que contemple la práctica. ¿Quién está en pantalla? Nuestro buen amigo Homero Simpson. ¿Qué está haciendo? Está leyendo. Sabe leer, sabe hacerlo, desarrolló la habilidad. ¿Tú dirías que por esa razón es una persona que no es fácil de engañar? Yo sé que tú dirías, no. Homero Simpson es lo más fácil de engañar del mundo y tú dices, bueno, no es una caricatura. Sí, pero tú conoces a muchos homeros Simpsons que saben leer, pero que a pesar de ellos son fácilmente manipulares. Y entonces nos encontramos la cara del Che Guevara cuando se da cuenta de que leer y escribir, pues la verdad es que no te vuelve invulnerable. ¿Cuál es entonces la idea? Te invito a pensar nuevamente. Observa, por favor. Lo primero que tendremos que hacer es llegar a una conclusión uniforme y la que yo quiero proponerte es la siguiente. Si tú haces algo esperando un resultado que no está en tus manos, te vas a frustrar. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Yo le pago los estudios a mi hijo para que sea un profesionista exitoso. ¿Y qué tal si no lo es? Porque decide abandonar los estudios o le gusta la bohemia y el arte y la carrera pasa de noche. Pues entonces será un fracaso desde la perspectiva que yo me planteé. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decides hacer ejercicio para conquistar muchas mujeres? Si no lo consigues porque la decisión está en manos de ellas, nuevamente vas a frustrarte. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Qué tal si dejamos de pensar en la lectura por lo que idealmente vamos a conseguir de las personas a través de ella y empezamos a pensar en la lectura a través de lo que nosotros mismos somos capaces de generar justo en el momento de leer? ¿Cómo es eso? Resulta que la lectura es tan rica que en el mismo momento en el que tú la estás disfrutando ya tienes una ganancia. Si después haces algo o no haces algo con lo que aprendiste, eso ya es decisión tuya, tal como ahorita. Fíjate, por favor, esta dinámica. ¿Qué va a pasar una vez que finalice la sesión? Puede ser que tú adoptes algunas de las técnicas que yo quiero compartirte, pero puede ser que no. Eso depende enteramente de ti. ¿En qué estoy concentrado? En compartirte la riqueza de la voz, de las técnicas, de todo lo que yo voy a compartirte y el resultado depende ya de ti y ese no es mi fin. ¿Cuál es mi fin? Que tú disfrutes de una experiencia grata y es probable que basado en ello puedas tener la intención de replicarlo. Déjame leer algunas de las observaciones que me están haciendo por acá. Me dice por aquí, Carmen, que la motivación siempre adquirir conocimientos y aplicarlos en la vida profesional. Edgar dice, me interesa y mi motivación es para ayudarme en la investigación. Sofía dice, aprender una técnica para desarrollar habilidades respecto a la lectura. Y Tsel, definitivamente mi motivación también es mejorar la técnica de lectura y escritura para adquirir conocimiento. Mari Reyes dice, leer enriquece mi vocabulario. La lectura de comprensión me permite adquirir conocimientos, me facilita expresar adecuadamente entre otras riquezas, aparte del disfrute y placer de leer. Fíjate que mi amiga Mari por aquí se está acercando mucho a lo que yo deseo compartir. Vamos entonces, primero que nada, a comprender cuál es el fin de la lectura que planteamos a través de este pequeño curso. Observa tu pantalla, por favor. ¿Para qué leemos? ¿Por qué querríamos hacerlo? Y ya dijimos, si tú quieres, planteemos esta perspectiva como que tú quieres ser un lector en voz alta para influir a otras personas a que les guste la lectura. Si resulta que al finalizar tu actividad, la persona no empieza a leer, igual te sientes frustrado. Pero vamos más allá. Tú eres un lector en voz alta porque quieres promover la lectura, pero para que ellos sean capaces de aprender por sí mismos, uy, todavía más alta la vara, es más probable que te frustres. Pero qué tal si como mi amiga Mari me estaba recomendando hace rato, nos fijamos en lo que la lectura te da en el momento. ¿Qué te da la lectura? Imagínate, un cuento cuando tenías diez años, te enseñaron valores, te dijeron que es malo robar, pero no te dijeron no robes, te amenazo, no. Te dicen una persona que vivía humildemente, llegó otra persona, le robó sus, uy, tú empiezas a decir, no, eso de robar no es malo. O la mentira, o la camaradería, etcétera, empiezas tú a desarrollar una idea relativa a las actividades y conductas humanas a partir de experiencias que alguien te narró a través de una lectura. La lectura te da eso, te da valores, contacto con los valores de manera ejemplificada. El siguiente elemento que puede darte es la imaginación. Simplemente piensa cuántas veces al estar leyendo una novela ya te imaginaste los escenarios, los personajes, hasta las voces de los protagonistas. Seguramente tu imaginación va desarrollándose y ¿qué hagas con tu imaginación? Regresamos al punto, eso ya es decisión tuya. ¿Qué hagas con los valores? Eso ya es decisión tuya, pero la lectura te pone en contacto con ellos. Vocabulario, nos lo decían hace un momentito. Hay ocasiones, observa esto, yo no estoy en contra de ninguna práctica que pretenda fomentar la lectura, sin embargo sí tengo que comentarte esto. Hay muchas personas, lectores, cuentacuentos diferentes, que toman, esto no es un libro, es un foldercito meramente, pero que toman el libro para enseñárselo a la gente y no lo leen. Ya se aprendieron la lectura, como tiene imágenes, le muestran las imágenes a los niños y yo pienso que en este caso estamos perdiendo mucho. Imaginación, igual los valores se mantienen intactos, pero sobre todo el vocabulario, porque cuando tú ya te aprendiste la lectura, no la dices con las palabras que escribió el autor. A lo mejor el autor empleó una palabra poco conocida. Si tú se la manifiestas a una persona, lo menos que le sembraste fue la duda. ¿Y eso qué significará? A lo mejor empieza a buscarla, a lo mejor no, pero a lo mejor por el mismo contexto de la narración va infiriendo de qué se trata esa palabra. Pero si tú empiezas a contársela con tus propias palabras, entonces ya se echa a perder esa bondad que tienen los libros. Finalmente, la atención, que es algo que hoy en día carecemos mucho y es valiosísimo. ¿Cuánto tiempo puede una persona joven mantener su atención en un estímulo? La verdad es que poquito, porque estamos tan llenos de ellos que cambiamos de uno al otro y al otro. Pero cuando leemos, nuestra atención se mantiene media hora, una hora, no sé el tiempo que te guste leer, pero sueles mantener la atención porque hay algo de interés para ti. A la vez que desarrollas valores, imaginación, vocabulario, desarrollas la capacidad de mantener tu atención. Eso es lo que pretendemos. Me gustaría pedirte, olvídate de que la gente, después de la lectura o de lo que tú hagas, sea mejor persona. Eso déjaselo a ellos si lo consiguen bien por ellos. ¿Qué es lo que tú querrías? Transmitir valores, fomentar la imaginación, enriquecer el vocabulario, fomentar el uso de la atención en el momento, no lo que hagan después, en el momento. Vamos a leer por aquí algunos otros comentarios. Dice, Mari, no es cierto, mira, el último mensajito fue el de Mari. Perfecto. Esta es la perspectiva que tenemos. A partir de ella vamos a comenzar, pero primero quiero compartirte algo y voy a pedirte que seas, por favor, sumamente receptivo, pero también sumamente sensible. Atención, por favor, a lo que sigue. Ubicas a esta persona. Falleció hace no mucho. Su nombre está repetido, José José. Vamos a poner el inicio de la última ocasión que se presentó en público, la última canción que cantó, pero me gustaría lo que te decía. Mucha atención y sensibilidad a las palabras iniciales. Antes de empezar a cantar propiamente, observa lo que él dice. Te lo pido, Señor. Si en tus enojos decides castigar al que ha cantado, cuando haya quebrantado tu ley santa, haz que le ahogue el llanto de sus ojos, haz que padezca triste y desolado, siembra abrojos debajo de sus plantas, ponle canas y arrugas en la frente, pero déjale voz en la garganta. Porque bien sabes tú, Dios providente, que aunque todo lo sufra humildemente, ya no podrá vivir si ya no canta. Escuchar es una plegaria. Tú sabes la historia. José José, una voz prodigiosa, la mejor de México, se ha dicho en muchas ocasiones, pero que perdió la voz. ¿Por qué? Ahorita hablamos de ello, pero es una plegaria. En esencia dice, por favor, Dios, lléname de arrugas la frente, de lágrimas los ojos, pero no me quites la voz. Ya la había perdido. ¿Por qué será que una persona cuya vida está basada en la voz puede llegar a perderla? Quiero pedirte esto en este momento y, por favor, hazlo. Cierra tus ojos. Por favor, cierra los ojos en este momento. Te doy unos minutitos. No te preocupes. No voy a hacer nada indebido, pero cierra los ojos, por favor, y escúchame con mucha atención. La razón por la cual José José perdió la voz es debatible, pero normalmente se le atribuye al exceso del alcohol. Bien, te pido en este momento, por favor, vuelve a abrir los ojos y observa, por favor. Yo voy a silenciar mi micrófono y voy a seguir tratando de compartirte lo que quiero decirte. Quiero preguntarte esto. ¿Cuál mensaje quedó más claro? ¿Aquel con el que tenía los ojos cerrados? ¿Aquel con el que yo sensé mi voz? Y la respuesta es inmediata. Pues es que no necesito verte. Tú me transmites el mensaje tal cual. Por eso muchas ocasiones yo no pongo la cámara. No necesitas verme para que el mensaje te llegue. Pero ¿qué pasa cuando no me escuchas? No hay mensaje. Puedes tratar de inferir lo que estoy diciendo si sabes leer los labios. De allí la importancia de la voz. Olvídate de que quieras ser o no lector en voz alta, de que seas cantante, expositor o lo que tú quieras. La voz es fundamental para vivir. Es la manera como los seres humanos nos comunicamos y dado que somos seres sociales, la comunicación es fundamental. Anota por favor esto con letras rojas grandotas. La voz es vital. Hay que cuidarla. ¿Por qué se dice que José José perdió la voz? Yo te decía, se le atribuye al exceso de alcohol. Igual y sí. Pero también hay teorías, bueno, de hecho su foniatra decía que tendría que ver mucho con una bacteria, no recuerdo ahorita el nombre, que paralizó la mitad de su anatomía. Parte de ello eran las cuerdas vocales, también su diafragma, por supuesto la boca. Por eso cuando lo imitan, hacen la boca chueca por ese tipo de cosas. Pero resulta que esa es una condición efímera. Es decir, sí pudo haberse visto afectado por esta bacteria, pero no fue algo duradero. ¿Qué es lo que más se le atribuye? Se decía también, bien, investigalo por favor, sobre el reflujo. ¿Qué? Porque él tenía una hernia que hacía que su diafragma no impidiera el paso de las vísceras hacia arriba. Y el caso es que tenía reflujo. ¿Qué es esto del reflujo? Los ácidos del estómago se van al esófago. ¿Qué le hace el ácido a las cosas? Pues va deteriorándolas, las va destruyendo. Por eso una persona que se induce el vómito para no subir de peso, está en gran riesgo, porque el ácido del estómago no debería pasar por la garganta. ¿Qué es lo que produce el reflujo? Pues sí, el alcohol, el tabaco, las cosas que te irritan. Entonces, ¿cuál fue la verdadera causa del deterioro de la voz de José José? No sé decírtelo a ciencia cierta, solo puedo hacer algunas inferencias, pero me gustaría mucho darte algunas recomendaciones, primero que nada, para que cuides tu voz. Pero lo más importante, primero para que la valores. El tesoro que tú tienes es inmenso. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Irritantes. Tanto bebidas como comidas. Alcohol, cosas muy calientes. Por ejemplo, a veces, pues el café, mientras es más caliente, si no, no sabe. Ahí tú sabes, ¿eh? Irrita tanto porque contiene sustancias irritantes como por la misma temperatura. El picante que tanto comemos aquí en México, el tabaco, te decía, muchas cosas pueden irritarte. Puede ser también que abuses de las temperaturas extremas. Te acabas de comer un pozole, pero rebosante, hirviendo, guau, qué rico. Y enseguida tu coca helada, puedes tener muchos problemas. Cuida eso, los cambios de temperatura de tu garganta, porque pueden ser bastante malignos. Gritar es algo que también puede producirte algún tipo de desgarro. Imagínate que es una lija que estás pasando sobre la piel. Eso pasa cuando gritas, sobre todo si no tienes una buena técnica. Finalmente, hablar con la garganta. Eso que tú oías de José José se parece mucho a hablar con la garganta y seguro que tú conoces muchas personas, o a lo mejor incluso puede ser una de ellas, a las que se le oye algo así, porque están hablando con la garganta. Eso te hace daño, sobre todo si tu hablar es muy constante. ¿Qué vamos a hacer para corregirlo? Oye, sí, yo hablo con la garganta, pero ¿y cómo le hago para no hacerlo? Te voy a enseñar cómo podemos hacerle, pero primero toma en cuenta esto. Ahora, déjame comentarte algo. Hay muchos matices. Mi voz es la más frágil que yo conozco. No conozco otra persona cuyas cuerdas vocales y gargantas sean tan delicadas como la mía. Yo necesito cuidarlo al máximo porque de lo contrario voy a tener graves problemas. Yo, de esto que te comenté, no hago absolutamente nada. Yo tomo el café tibio y el agua la tomo caliente, prácticamente a la misma temperatura. Y la gente me dice, oye, no inventes, ¿a qué te sabe? Pues me sabe rico porque ya me acostumbré a ello. Y no bebo alcohol y no fumo porque soy muy delicado, pero bueno, aparte no me gusta. Pero quiero comentarte algo. Primero, hay matices. A lo mejor tú eres de esas personas que se va al estadio, gritas a más no poder y sales como si nada. A lo mejor tienes esa bondad. Hay otras personas que no. A lo mejor tú eres de esas personas que se toman las cosas sirvientes y chile para todo y no pasa nada. Está bien. Lo que sí te pido, por favor, no lo hagas justo antes de ocupar la voz. Es decir, si estás en una sobremesa y estás, está bien, pero a lo mejor vas a dar una conferencia o vas a cantar o vas a leer en voz alta. Procura no hacer nada de esto justo antes. Puede dañarte las cuerdas vocales. La otra cosa que quiero comentarte es una historia. Había una persona, un pianista muy famoso, un virtuoso del piano, que dio un recital. La gente, cuando finalizó, ovacionó de pie 20 minutos. Guau, lo máximo, conmovió a todo el auditorio, pero hasta las lágrimas. Una señora logró colarse al camerino después de que ya se retiró y cuando estaba él en el camerino llega ella y muy efusiva le toma las manos y le dice, daría mi vida por tocar como tú. Y él le dijo, eso fue lo que yo hice. Imagínate, dar tu vida para conseguir algo. Y yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer? Por supuesto, mientras más estés dispuesto a invertir, mayor es el fruto que vas a recibir. De lo que yo voy a contarte no tienes que hacer absolutamente nada, pero voy a comentarte cuáles serían las bondades. Ya tú sabrás si te gustaría aspirar a ellas. ¿Qué es lo que sí? Primero que nada, calentar. No sería una buena idea que empezaras a hablar durante mucho tiempo, por ejemplo, si eres docente, si vas a exponer algo o si vas a leer sin haber calentado. Es como un deportista, ningún futbolista se mete a la cancha sin calentar. Pues no importa así cómo va, ¿no? Vas a tener lesiones. Entonces calienta. ¿Cómo podrías hacerle? Primero, agua o té, no café, tibia, que te refresque la garganta, que se vaya aclimatando al principio. Después, ¿qué podrías hacer? Imagínate que estás bostezando. Hacia afuera. Pasa aire caliente. Ponte la mano en este momento frente a la boca y bosteza. Vas a notar como el aire es calientito, pero si soplas, el aire es frío. Expulsa aire caliente. Puedes hacerlo incluso como el señor Miyagi en el Karate Kid, cuando te frota las manos y... O como cuando está meditando. Como cuando empañas un espejo con el vaho. Prolongadamente. Algunos minutos para tratar de ir calentando. Después, mientras te estás bañando, que es el momento idóneo para cantar, canta, pero muy bajito y con un tono también más bajo. A ver cómo es eso. Si la canción dice, yo sé bien que estoy afuera, tú le haces, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera. Muy bajito, tanto de tono como de volumen, para que no te lastimes. Y la regadera es un muy buen momento para hacerlo porque la acústica del baño te ayuda. Se oye fuerte y no tienes que esforzarte. Entonces puede ser una buena práctica. Y tres, cuatro, cinco canciones así y poco a poquito ya vas subiéndole al tono correcto de la canción. Le subes de volumen, etc. Más adelantito hablaremos de cómo colocar la voz, pero también procurarás hacerlo de manera adecuada. Hidratarte. No solo cuando estés hablando, como yo, que voy a hablar, voy a tomar agüita, sino constantemente. Toma agua constantemente. No refresco. No se recomienda por los gases, por el azúcar. Sobre todo, pues ya sabes, es dañina para la salud en general. Pero también puede dañarte las cuerdas vocales, el exceso de azúcar. Entonces, agua, té o algún agua de fruta natural, preferentemente sin azúcar, pero mantenerte hidratado constantemente porque la resequedad de los labios también puede hacer estragos en tu dicción. Cuidado general de vías respiratorias. Sal abrigado, cambios bruscos de temperatura, evítalos, el polvo, cualquier cosa que ponga en riesgo tus vías respiratorias, trata de prevenirlo y simplemente que no ocurra. Habrá ocasiones en las que, bueno, ni modo, ya me enfermé. Bien, perfecto. ¿Qué puedes hacer? Procura ocupar la voz al mínimo, pero sobre todo, procura ocuparla con la técnica adecuada, que es lo que voy a compartirte más adelante. Quiero preguntarte en este momento. ¿Todo bien? ¿Hasta dónde vamos? Regálame un comentario, un ok, pulgar hacia arriba, palomita, o en las reacciones pónmelo. Si tienes alguna duda, por favor, escríbela en el chat para que yo pueda responderla. Mil gracias, me mantengo al pendiente. Ahí me están diciendo, todo va bien. Excelente. Vamos a lo que sigue. Estados mentales. Estamos hablando ya propiamente de la lectura. Lo primero que cualquier persona tiene que hacer en cualquier ámbito, no solo en la lectura, es tener la actitud correcta. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sido pretencioso? Karaoke. No, hombre, ahorita los voy a apantallar. Y cantas y tratas de echar la voz y todo. Y no, no pasa nada. Y fallaste, tanto porque ni lo disfrutaste, estabas más tenso, y la gente, pues, ni fu ni pa. Pero cuando te subes al karaoke a disfrutarlo, a realmente, oye, mira, uy, esa canción me llega, y te pones a dramatizar y de aquí. Y no te importa lo que dice la gente, tú lo estás viviendo, hasta la gente se emociona y te aplauden y todo. No estamos buscando el aplauso, ojo, estamos buscando la actitud correcta. Para la lectura en voz alta, lo primero es lo siguiente. Observa la imagen. ¿A qué sentiste ganas de bostezar? Se contagia. Lo mismo cuando alguien se ríe escandalosamente, cuando alguien estornuda o tose, como que se contagia. ¿Qué crees? Si tú quisieras que la gente se entusiasmara con la idea de la lectura, pues lo primero que tú tendrías que hacer es estar entusiasmado. Piénsalo. ¿Cuántas razones tienes para estar entusiasmado por la lectura? ¿Te platico las que yo identifico? Viva. Valores, imaginación, vocabulario, atención. Viva. Eso decía en nuestro acróstico hace ratito. Si no te emocionas ante la idea de enriquecer tu vocabulario, de poder fomentar la imaginación, pues como que a lo mejor no le estás dando el enfoque correcto. Eso debería ser motivo para entusiasmarte. La lectura me da todo esto. ¡Guau! Bueno, la misma historia seguramente también podría provocarte el entusiasmo. Pero imagínate saber que tienes la capacidad de ocupar tu aparato fonador para transmitir un mensaje. Un mensaje que alguien más dijo. Que tú tomas las palabras de alguien más y esparces un mensaje en todas las personas a las cuales tengas acceso. Pueden ser motivos de motivación. Entonces, entusiasmarte. Es una actividad maravillosa. Emocionate. No lo sufras. Es que me pusieron y yo no quería. Pues entonces no lo hagas. Pues es que me amenazaron. Entonces disfrútalo. Hay muchos motivos para estar entusiasmado por ello. Presencia. Ah, como, o sea, me he visto bonito, los apantallo parándome derecho, o como no. La presencia no tiene que ver con el exterior, es con el interior. Observa, por favor, la imagen. ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos allí? Pero igual es el tío, o el hermano mayor, o no sé. El bebé me dice Lucy, también Norma. Elena dice el bebé. El niño dice Claudia. Adriana se une. Itzel también, lo mismo que Sofía. El papá dice por Acatania. Ok, no nos ponemos de acuerdo. Hay quien dice uno, hay quien dice el otro. Te digo, lo que yo pienso, yo pienso que ninguno. Yo pienso que el protagonista de esta imagen es el vínculo. ¿Cómo así? No lo veo. No. No tiene que ser un personaje palpable. Puede ser un terremoto, el personaje de una historia, el principal. Puede ser un acontecimiento, una boda, por ejemplo. Aquí estamos viendo un vínculo. Imagínate qué hay en la mente de él, del papá. Nada. Fuera de lo que él tiene en los brazos no hay nada. Igual y la esposa, pensemos que sí es el papá, está peleándose con los otros hijos. Se le está quemando el frijol ahí en la cocina. No importa. Él está en lo que está. Es el vínculo que tienen. Por su parte, el niño en que está, él lo suyo. Él no sabe ni ya me hice pipí o no. Él está en lo suyo. Hay un vínculo. Hay un vínculo muy fuerte. ¿Quién da ese vínculo? Se llama presencia. Aquí y ahora. No en, es que tengo mucho trabajo. A ver si no me regaña el jefe mientras tengo, se me cae el bebé. No. Estoy en lo que estoy. No estoy ni en el futuro ni en el pasado, pero tampoco estoy en un lugar lejano. Aquí y ahora. Tal como el papá, cuyo vínculo se está fomentando en la presencia. ¿Qué es la presencia entonces? Estar en el presente. Aquí y ahora. No pensando en lo que podría suceder. Ay, ¿y qué tal si no se emocionan? ¿Y qué tal si no me sale? Ay, ¿qué tal si se me olvida? O en el pasado. Ay, es que ayer se rieron de mí cuando dije esto, no vaya a ser la de malas. No. Presente y simplemente dedícate a disfrutar de cada elemento que estés compartiendo. La presencia requiere la atención, que es justamente lo que tú estás viendo aquí. Es una atención al 100%. Repito, puede estar sucediendo cualquier cosa alrededor, él ni se entera. Él está en lo que está. Ahora, ¿cómo desarrollamos la atención? Observa, por favor. Tenemos aquí la imagen de una persona. ¿Qué está haciendo? Está leyendo, por supuesto. Tiene buena vista, auxiliado en los lentes, porque el libro está muy lejano a como a veces leemos muchos. Aquí cerquitita. Tiene buena vista. Pero te voy a pedir atención. Observa detalles de él y trata de responderlo mentalmente. Bien, ¿qué edad tiene? ¿Cómo qué edad tendrá esta persona? Ya lo sabes. Bien. ¿Qué está haciendo? Leyendo. Muy bien. Pero, ¿para aprender o para disfrutar? O sea, ¿está leyendo un manual de procedimientos o está leyendo algo que le está llenando el espíritu? Observa el rostro. ¿Qué dirías tú? Bien. ¿El libro es suyo o es de alguien más? ¿De otro lado? Ojo. ¿Qué será? ¿Quién sabe? Oye, pero pues ¿cómo lo puedo saber? Pues lo más que puedo es imaginarlo, ¿no? Ahorita entraremos a ciertos análisis que la atención nos van a ayudar a determinar. ¿Cuál será su condición socioeconómica? No está vestido de manera ostentosa, ¿no? Jeans, playera tipo polo, pues hasta la veo medio arrugada, pues quizás sea un vagabundo o quizás no. Persona de clase media, ¿qué será? Observa su gorrito como pescador ahí junto al pie, así como cuando te vas a pescar. ¿Qué será? Te digo lo que yo observo. Persona setenta y tantos años, apacible, usa gafas que no están rotas ni tienen diurno, son bien cuidadas, probablemente sea una persona muy cuidadosa o probablemente no tengan mucho tiempo. Un libro de pasta dura, ojo, no es un libro de pasta blanda que son más económicos, sino de pasta dura y no es de la biblioteca, no trae sellos en los cantos, muy probablemente sea de él el libro. A lo mejor no está en un jardín público, sino en la parte trasera de su residencia, quién sabe, pero poner atención a los detalles puede llevarte a encontrar elementos donde en apariencia no los hay. ¿Cómo ejercitamos la atención? Primero que nada, hay que hacer uso de la atención selectiva. ¿Qué es eso? Tú eliges a lo que quieras poner atención. Te pido esto. De lo que yo estoy compartiendo contigo en este momento, ponle atención solamente a algo, a un rasgo, por ejemplo, a la voz, ¿no? Qué tanto matizo para arriba, para abajo, al volumen, qué tanto a veces subo, a veces bajo, a lo mejor el ritmo que llevo, a lo mejor alguna letra que te haya llamado la atención. Hay como que siempre que dice esta letra o a veces repito mucho una palabra. Trata de identificar si pasa eso, a lo mejor de las diapositivas. Además, el sello de Elsevier siempre sale en el mismo lugar. A ver, lo de abajo, o sea, trata de poner atención a un solo elemento, pero, ojo por favor, vamos también a ocupar la atención dividida. O sea, prestar atención a varios estímulos. Tú estás prestando atención auditiva, pero también visual. Lo que yo te presento, lo que yo estoy ahorita gesticulando, contra lo que también vas escuchando que yo te digo. Piensa, por favor, en una canción, la que tú quieras, tu canción favorita. Ponte a oírla con los audífonos, pero préstale atención solo a uno de los instrumentos, que no sea la voz. La voz es lo más fácil, no. Que sea la batería, por ejemplo. Y estate, y detecta el patrón de la batería. Y luego cambia, la misma canción, pero ahora solo el bajo. Y cuando ya tengas este movimiento dominado, ah, ya identifique estos, trata de identificar dos simultáneamente, pero ignora el resto. Trata de hacer eso también con algún otro elemento. Por ejemplo, cuando estás leyendo por esparcimiento, ponle mucha atención a lo que dice, sí. Pero nota, por ejemplo, si hay algún tipo de frase reiterativa o algún modismo que evidencie que el libro no es mexicano. A lo mejor es argentino, porque allá, en lugar de decir, se le ve feliz o se ve feliz, dicen, se lo ve feliz. Trata de identificar ese tipo de cosas para que tu atención vayas trabajando. Ejercicios que yo te sugiero. Primero que nada, trabaja con estímulos separados. Es decir, uno a la vez. En una página de un libro, bueno, no de un libro, perdóname. Fotocopia el libro y ven cerrando en un circulito todas las A. Todas las A. Lo más rápido que puedas. Al principio te tardas, ¿no? Pero luego lo más rápido, mira, aquí hay una, otra y otra. Luego con un marcador amarillo, por ejemplo, todas las X. Para que vayas poniendo tu atención solamente en lo que tú quieres y procura no distraerte con sonidos externos. Posteriormente puedes hacer esto que yo te decía, de las canciones, de las películas, que tú le pongas atención a lo que tú decidas y poco a poquito vayas incorporando diferentes elementos. El uso del lenguaje. Cuídalo. Bueno, tu atención tiene mucho que ver con ello, porque en muchas ocasiones dices frases incorrectas. Ejemplo. La Real Academia dice, si la palabra existe en español, es un error ocupar el inglés. La crama como selfie. No tendrías por qué decirlo. Podrías decir autorretrato. Oye, ¿no? ¿Cómo crees? Oye, no. Existe una palabra. En lugar de decir, la deadline, tú dices, pues, el tiempo límite. En lugar de, mi crush, la persona que admiro. Aquella con quien yo quiero. Mi musa inspiradora. Así como esos, hay muchos lineamientos del lenguaje. Hay frases maldichas. Entonces, por ejemplo, te envía un email, revísalo. No es correcto. No puedes enviar un email. Primero que nada, si atendemos a la Real Academia, tendrías que decir, te envía un correo electrónico. Porque existe el término en español. Pero tampoco es correcto. Tú no envías correos. Envías mensajes. ¿A través de qué servicio? Del correo. Pero piensa en una carta que tú antiguamente enviabas. Tú no le decías a tus amigos, te envío un correo. No. Te envío una carta. Ese es el mensaje. Ah, es que no, no recibí que fue telegrama. No, fue por correo. Lo correcto es, te envié un mensaje de correo electrónico. Puedes hacer uso de esto. Yo ya te dije algunos tips. A lo mejor tú quieres enriquecer tu léxico, tu vocabulario, el uso correcto de adjetivos, etc. Ponle tu atención en ello. Cuando detectes, ay mira, esto no se dice así, perfecto. Pones toda tu atención para que cada vez que estés tentado a decirlo, a ver, me detengo, y dices la frase correcta. Puedes volverte un crítico, pero no un criticón. O sea, no te pongas a corregir a la gente. Ah, lo dijiste mal, no se dice así. Mira, la real académica, no. Deja que cada quien hable como quiera, pero nótalo. Ah, mira, mi amigo ya dijo también esto. Oye, es más común de lo que yo pensaba, ni me había dado cuenta, pero sí. Y eso denota tu atención. Y no ser criticón también denota tu educación. Ejercicios de coordinación. Déjame ver si se nota bien. Puedes hacer esto. Hazlo en este momento conmigo, por favor. Mano izquierda, un ok. Símbolo de ok. Ponla en tu mano izquierda a la altura de tu rostro, así como estás viendo que yo la tengo. Mano derecha con una pistola, como si fuera una pistola que está apuntando directamente al circulito del ok. Bien, ¿ya las tienes? Excelente, verifica que todo esté bien. La palma del ok va hacia afuera, ¿eh? O sea, no la pongas para adentro. Va hacia afuera. La palma de la pistola sí va hacia adentro. Sería muy raro hacerlo de otra manera. Bien, baja las manos. Ahora hazlo a la inversa. Sube las manos, pero ahora la pistola está del lado izquierdo y del lado derecho tienes el ok. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Conserva la posición. Concéntrate. Y cambia. Ya no bajes las manos. Simplemente cambia de posición. ¿Cómo no nos fue? Ya me lo comentarás. Pero vuelve a cambiar, por favor. Pistola izquierda, ok derecha. Y cambia otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta donde puedas. Esos son ejercicios de coordinación. Te van a ayudar a mejorar tu atención. Pero lo más importante, mientras más te concentres en hacerlo bien, puede ser que más se te dificulte. Ay, ¿cómo era? Y empiezas a hacer cosas raras y... No. Llegará el momento en el que salga natural y tú puedas seguir concentrándote en otra cosa. Hay movimientos corporales que se dan naturalmente. Este, por ejemplo. Una mano hacia adelante, la otra hacia atrás. Y si no le pones tanta atención a eso y te concentras en seguir en lo tuyo, el movimiento puede ir fluyendo. Cuéntame cómo te fue. Ponme un pulgar hacia arriba o carita feliz si te salió el ejercicio este. Pon una carita triste si tuviste alguna complicación. Dice Carmen, se llama gimnasia cerebral, ¿no? Efectivamente, mi estimada Carmen, gimnasia cerebral. Puedes buscar en YouTube ejercicios de coordinación, gimnasia... ¿Observaste? Me detuve porque dije de coordinación. No dije de coordinación. Lo correcto es coordinación. Si esa es una palabra que no pronuncias de manera adecuada, tienes que poner tu atención para tratar de corregirlo. Ya tenemos carita feliz, pulgar hacia arriba. Edith, híjole, ¿qué crees? Pues como que por ahí me falló tantito. No te preocupes. Practícalo. Ponle atención al inicio, pero tal como lo hiciste cuando aprendiste a patinar, a la bicicleta, al coche, a la moto, a lo que sea, después lo vas a hacer solito. Practícalo. Te pueden ayudar mucho. Y si te salió bien este, pues busca otros. No te quedes, ay, mira, ya con este apantado ya mis cuates. No. Sigue buscando ejercicios y trata de desarrollarlo. Adriana me dijo, no, ¿qué crees? A mí como que se me dificulta un poquito. No te preocupes, mi estimadísima Adriana. Bien. Eso es la atención. Quiero preguntarte. ¿Todo bien hasta este momento? Ayúdame con la palomita de arriba. ¿Tienes alguna duda? Escríbeme la en el favor. Observa. Muchas veces que la palabra poner nos sustituye términos adecuados. Me pusieron. Pon atención. Lo correcto es presta atención. ¿No? Ponme tu firma acá. Escribe firma, etc. Voy a tratar de evitar la palabra poner cuando no tenga relación. Eso requiere mi atención. Voy a tratar de ocupar la atención dividida. En poner, pues voy a tratar de ponerle atención, prestarle atención, mientras que voy a seguir yo transmitiéndote lo que yo decido. Hace ratito te dije, escríbemelo en el chat. Yo podría haberte dicho, pónmelo en el chat, pero vamos a tratar de evitar esas expresiones. Muy bien. No hay ningún mensaje en el chat. No tenemos ahorita ninguna duda. Perfecto. Vamos con la respiración. ¿Cuál será su importancia? Pues mira, fuera del ámbito que estamos tocando, la importancia es que empiezas a respirar cuando naces y dejas de respirar cuando te mueres. No hay de otra. Es la evidencia inequívoca de que estás vivo. Respirar. Si no respiras, te mueres. Puedes pasar mucho tiempo sin comer, sin tomar agua, sin ver a tus amigos. Lo que, ay, me muero sin ellos, no es cierto, no te mueres. Parece que sí, pero no. Pero si dejas de respirar, te mueres, sí o sí te lo apuesto. Te lo garantizo lo que tú quieras. Su importancia va muy de la mano con la voz. Decíamos, la voz es que es fundamental para comunicarte. La respiración, pues es que si no hay respiración, te mueres. ¿Pero qué crees? Si no hay respiración, no hay voz. Porque el aire que entra en tus pulmones y que después expulsas, esa es la voz. No es que se genere en un mecanismo por ahí. No. Es aire que pasa a través de las cuerdas vocales, que toma forma en los resonadores. Ya te platicaré de ellos. Pero si no hay aire, no hay voz. La segunda cosa por la cual también es muy importante es por las pausas. Porque en muchas ocasiones, sobre todo en la lectura, hacemos pausas donde no debe haber pausas. Oye, ¿pero qué no es libre la cosa? No. Si el autor te puso una coma, ahí haces pausa. Si no te la puso, tú te sigues. No tienes por qué hacer pausas donde no las hay. Y de hecho, hay muchos profesores de español bien intencionados que te dicen, pues mira, ya revisé tu texto, está bueno y todo. Pero aquí como que le falta una coma para que descanses. No, las comas no se ponen para descansar. Entonces, ¿para qué se ponen? Te lo platico más adelante. Pero la idea es la siguiente. Deberías hacer pausas solamente cuando así esté estipulado y no porque se te acabó el aire. ¿Cuál es la manera adecuada de respirar? Voy a ponerme de pie. Creo que ahí sigues oyéndome. Y quiero mostrarte esto. Cuando te dicen, respira profundo, normalmente tu pecho se infla. No es correcto. La respiración correcta es diafragmática. O sea, hacia tu abdomen. A ver, a ver cómo es eso. No el pecho. No infles el pecho, ni subas los hombros. Infla el abdomen. No sé si se alcanza a ver, creo que sí. Déjame bajar esto. Ahí. Eso es lo correcto. Tú dices, oye, ya le intenté y no me sale. No. Hemos desaprendido porque normalmente un bebé, así es como respira. Observa un recién nacido, la pancita para arriba y para abajo. Es más, recuéstate en el piso. No ahorita, cuando termine esta sesión. Ponte un libro o tu celular en el abdomen y vas a ver cómo sube y baja. Dices, caramba, ¿cómo hice eso? Es que esa es la posición natural. La respiración es esa. Ya después aprendimos a hacerlo por acá. Y tú dices, oye, y entonces ya no por acá, mejor por acá. Hay corrientes que te dicen, sí, eso es lo adecuado. Pero hay corrientes que te dicen esto. Observa, por favor. Ahí está. Te dicen, pues, ¿qué tal si primero implas el abdomen? Y ya que está inflado, ahora implas los pulmones. Ah, pareciera ser que hay más capacidad pulmonar y eso te permite seguir hablando sin que te acabe el oxígeno y puedas decir todo lo que tú quieres. Puede ser, prácticalo. No es algo sencillo, pero lo que voy a recomendarte ahorita, dentro de lo que vamos a ver ahorita, es que empieces a experimentar con eso. Que dejes de ocupar esta parte, por lo menos de manera consciente, haz respiraciones profundas, pero no acá. No infles nada de arriba. Que se infle tu abdomen. Bueno, igual y no te sale, igual poco a poquito, más o menos como esto de acá, con la práctica va a ir saliéndote, pero eso va a permitirte que tengas mayor capacidad para incorporar oxígeno. Ahora, el problema no es incorporar el oxígeno. ¿Cómo lo dejas salir? Haz de cuenta un globo. No importa cuánto te tardas en inflarlo, sino con qué fuerza sale. O sea, si se rompe, explota, sale todo el aire. Pero puedes dosificarlo. Bien, vamos a decir también algunos ejercicios que pueden ayudarte. Primero, fortalece tu diafragma. El diafragma es un músculo, está así, por encima están los pulmones, por debajo están las vísceras. Ese músculo te ayuda a proyectar. No sé si has visto, por ejemplo, en estos reality shows de cantantes, cuando están tomando clases y le dicen, apoya con el diafragma. Y tú dices, pues sí lo haría con todo gusto, pero ¿y eso cómo se hace o qué onda? ¿Cómo se hace? Primero, el diafragma está justo debajo del esternón, ¿no? Tus costillas se unen por acá. Por aquí abajito está tu diafragma. Tócalo, por favor, en este momento hazlo y súmelo, súmelo completamente. Y observa, espero que se note. Vas a hacer un golpe, contraes el músculo para que tus manos salgan expulsadas. Es un movimiento brusco, contraes esa parte. Tú dices, oye, pero pues no logro identificarlo, ¿dónde está? Te invito a que hagas esto. Pon tus manos allí mismo y empieza a carcajearte. Ja, 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 ja. Aunque sea fingido. Oye, ya lo noté, ahí está, mira. La risa es eso. Observa, por favor, imagínate a ti mismo. ¿Cuántas veces te ha dolido la garganta por reírte? Yo creo que ninguna, ¿eh? Si acaso por acá los pómulos no sé. Pero la garganta creo que ninguna vez. ¿Pero el estómago? Ah, no, ahí sí. Me duele de tanto reírme. Sí, porque es el diafragma. Es un músculo que mientras más te es estimulado, como cuando haces pesas, pues más te va a resentir. Y está bien, no es como el desgarro que decíamos si no estás trabajando un músculo. Ejercicio. Fortalece el diafragma, así como te dije, con tus dedos y haz esa contracción, pero también carcajeate. Es un buen ejercicio y tu garganta no va a sufrir si lo haces de manera adecuada. Ya si quieres hacer una voz caricaturesca, de bruja, de ogro, y empiezas a poner la garganta, allí sí puede haber problemas. Pero si lo haces tal como lo haces normalmente, créeme, no le va a pasar nada a tu garganta y vas a fortalecer tu diafragma. Hablaremos también del diafragma un poquito más adelante porque tiene que ver con otro elemento muy importante. Luego, respira de manera consciente. Date algunos momentos al día, puede ser igual cuando estés bañándote, que tomes aire de manera adecuada, que infles el abdomen y luego poco a poquito vayas cantando y tomes la menor cantidad de aire. Es decir, a ver cuánto aguanto con lo que ya me puse ahorita en el estómago. Y así, sin tomar más aire, hasta que se te acabe y vuelves a tomar, ya sabes, de manera correcta y posteriormente otra frase, etc. Respiración pausada, pero con actividad física. Imagínate que eres un boxeador y estás brincando, ¿no? Como que vas a pelear, lo que sea. Haz eso, sí separa los dedos de los pies del piso, o sea, brinca sobre las puntas, pero no hagas esto, que es lo que normalmente hacemos al correr, sino brinca y tú controla cómo entra y cómo sale el aire de tus pulmones. Que no sea un movimiento mecánico, sino perfectamente un movimiento X. No expires, por favor, y digas, es que él me dijo, no, expiración con vela. Imagínate que mi micrófono que tú ves aquí fuera una vela. Está prendida, tomo aire, todo lo que pueda, y luego, muy cerquita de la vela, sin que me queme, lo dejo salir, y mi meta es que no se apague la vela. Por supuesto, si lo expulsa rápido, es más, la idea sería que en algún momento la llama ya no se mueva casi nada. Sí, vamos a verse al principio, porque no controlamos tanto cómo sale el aire, pero posteriormente vamos a poder ir dosificándolo de mejor manera, para que puedas tener ese control. Pero vas a notar algo. Cuando no hay voz, dura mucho. O sea, yo sigo sacando aire, y sigo, y sigo, oye, no, 20 minutos, no, no es cierto, no tanto. Pero llevas 30 segundos, y sigue saliendo el aire. Oye, ya la hice. Pero en cuanto incorporas la voz, uy, duras mucho menos. Por eso entonces, vamos a hacer también la expiración, pero con las vocales. Anótalo así. A, E, E, I, U, O. La O la ponemos antes de la U. Ya te platicaré por qué, pero la idea es esta. Metes mucho aire, A, E, U, O, A, E, U, O, A, E, U, O, como quieras, pero hasta que dé el aire. No tomes más aire. Ya que hayas terminado, ahora sí, descansa, vuelve a tomar aire, continúa el ejercicio, y ve cronometrándote. Poco a poco notarás cómo te dura mucho más el aire. Te pregunto, ¿todo bien hasta este momento? Ayúdame, por favor, con nuestros íconos de votación. En caso de que tengas alguna duda, escríbemela en el chat, por favor. Bien, estaba asomándome para ver cuántas personas somos, treinta personas en la sala. Dicción. Ay, es que no se me entiende lo que yo digo. Cuando vas a leer, hay elementos de fondo y de forma. ¿Cuál es el fondo? Lo que el autor escribió. Lo que quiso transmitir. Bien. ¿Cuál es la forma? Yo encuentro dos. ¿Cómo lo escribió? ¿Qué palabras ocupó? Etcétera. Pero también, ¿cómo es que tú representas lo que él escribió? La dicción es clave para ello. Imagínate que el autor escribió cajón con J, pero tú tienes dislexia y lo pronuncias con G. No sería muy bueno. Hay ocasiones en las que tú dices algo y uno, no se entiende porque el fondo no es adecuado. Piensa en Cantinflas. Su fondo, o sea, la idea que transmite, pues toda es articulada. Hay veces que no se cumple la misión por ello, pero hay veces que no se cumple por la forma, porque tú eres una persona, por ejemplo, de Colombia y yo te hablo con puros modismos mexicanos. Pues no me vas a entender mucho, pero si logramos un código uniforme, entonces sí, eso es parte de la forma. Pero ya que logramos el código uniforme, imagínate que, no sé, el que es lo que yo digo y ya lo digo y como la dicción. No suena bien. No se entiende. La dicción es importantísima. ¿Cuáles son las claves para ello? Primero, tomar conciencia. O sea, ¿cómo? Si tienes un problema, reconócelo. Como los alcohólicos anónimos. Tengo un problema. Perfecto. Primer paso, superar. ¿Tienes algún problema para ello? Pregúntale a tus amigos, oye, hablo raro, digo algo, es que mira, no te lo quería decir, pero tienes un tonito así medio, como que no es, no es de la buena gente, ¿no? O a lo mejor te dicen, es que si la R se te traba o hablas como si fuera, como si tuvieras algo al lado en la lengua, o sea, no se te entiende nada. Pregunta. O bien, tú reconoce, tengo este problema, o me gustaría mejorar. A lo mejor no es que tengas un problema, pero si dices, oye, es que yo oigo a tal persona y me gusta su dicción, me gustaría poder hablar de una manera similar. Bien. ¿Cómo trabajamos con ello? Conciencia primero que nada. Ritmo. Cuando las personas hablan rápido, por supuesto, es más difícil que pronuncien de manera adecuada. Pero el ritmo lleva también consigo la apertura de la boca. A ver, ¿cómo es eso? Cuando abres bien la boca, es más fácil que pronuncies bien, pero también, como la vas a abrir más, pues tardas más tiempo en abrirla mucho que en abrirla poquito. Cuando hablas rápido, normalmente la boca no se mueve mucho. sueles tenerla cerrada y sueles comerte letras, mientras que cuando hablas despacio puedes tener esa gesticulación. Pero no es una gesticulación al azar. ¿Cómo se abre la boca al hablar? Atención. Primero están las vocales. ¿Recuerdas a nuestro amigo José José, del cual yo te puse el videíto? En sus épocas tempranas, cantaba una canción llamada Almohada. No es cierto, no era Almohada. Era la de Buenos Días, Amor, pero es que mencionan la almohada. Él cantaba más o menos así, esta parte. Y tu cuerpo con mi almohada. ¿Por qué suena O? No suena Almohada, suena Almohado por la posición de la boca. Escúchalo. Muchos cantantes tienen eso. A veces es voluntario, a veces son vicios, pero cuando no pones la boca de manera adecuada, no suena bien. Piensa en Enrique Bermúdez de la Serna diciendo Tirititita. ¿Por qué no se oye Tirititito? Porque su boca no es de O, sino de E. Observa las bocas. A, E, I. Aquí sí van bien. O, U. A, simplemente deja caer la mandíbula. A, no hagas nada más. A, esa es la A y suena bien. E, es una sonrisa con los dientes separados. E, I, misma sonrisa, pero un poquito más cerrado los dientes. O, como si hicieras la O, por eso Almohado, trata de decir la A. A, 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 y cambia la posición de la boca y vas a ver cómo ya suena distinto. U, como un beso. U, trata de decir la U, pero como si fuera E. U, U, no, pues no sale. Cada vocal tiene su posición. Ojo, las vocales normalmente se reflejan con los labios, es decir, lo externo, pero también suele haber problemas con las consonantes. Esas tienen un ámbito más interno, no tiene que ver con los labios necesariamente, sino con lo que pasa en el interior de la boca. ¿Qué pasa con las consonantes? Primero que nada, quiero compartirte unos conceptos que tú vas a decir, oye, ya me regresaste a la primaria. No, son importantísimos. Esto que voy a compartirte es importante, vital, tanto para la lectura, y cuando no leas, también para la emisión adecuada de la voz. Voy a compartirte en un momentito, déjame acomodarlo, unos conceptos que tú conoces, que estudiaste hace muchos años, pero que probablemente no recuerdas. Primer concepto, fonema. ¿Qué son los fonemas? Ay, métuérame, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Letras, pero no así tal cual. Tú dices, ah, pues los fonemas son las letras, la A, la B, la C. No. Un fonema es la unidad mínima de sonido que puede producir tu aparato fonador. ¿Cuál es tu aparato fonador? El que hace la fonación, los sonidos. ¿Qué tiene que ver con tus cuerdas vocales, con la laringe, con lo...? Hay un montón de elementos involucrados. ¿Cuál es la unidad mínima de sonido? O sea, hay muchos, ¿no? O sea, lo más mínimo que puedes emitir con tu voz. A. Mínimo. M. L. T. C. Eso es la unidad mínima. Cada uno de los fonemas puede tener uno o más símbolos que lo representen. Por ejemplo, S. S. A. Pues el fonema S se representa con una viborita, con la S. Sí, pero no nada más con esa. También con la Z, aquí en Latinoamérica, también con la X, en algunos casos, y también con la C. Fíjate la diferencia con España. En España, España, a veces, pensamos que España es todo con la lengua en los dientes. No. Esa es la C y la Z. Por eso los españoles dicen piscina, la piscina, porque allá sí se diferencia cuándo es una Z y una C y cuándo es una S. Son dos fonemas diferentes. Y S. La S de los españoles, pues es muy parecida a la nuestra, quizás un poquito más marcada. La Z y la C es con la lengua en los dientes. Piscina. Pero aquí en Latinoamérica tenemos cuatro letras para un solo fonema. De allí la complicación de la ortografía. Oye, es que la B, la V, pues suenan igualito. Ah, no. Una es labial y otra labio dental. En la teoría, en la práctica no. Vaca es vaca y no vaca. No, vaca. Está bien. Estos son los problemas. Fonema. Cuando tú tienes algún fonema o alguna sucesión de ellos, pero que emites así de un solo golpe, entonces es una sílaba. Es el conjunto de fonemas, puede ser desde uno hasta los que sean, pero que se emiten en un solo golpe de voz. O sea, un golpe sería más o menos esto. Dos golpes. Ah, un solo golpe de voz, un solo fonema. Ta. Dos fonemas. T, a, pero un solo golpe de voz. Ta. Tres fonemas. Tra, t, r, a, ta. Cuatro fonemas. Tras. Cinco fonemas. Trans. Pero es un solo golpe de voz, entonces esa es una sílaba. Bien. Después, nos habíamos quedado con las consonantes. Las vocales ya las vimos, sabemos su posición. ¿Qué pasa con las consonantes? Hay algunos problemas muy focalizados. Por ejemplo, la r. Hay personas que no pueden pronunciar la r, ni la fuerte, ni la débil. Por ejemplo, r. Si eres francés, si eres oriental, si eres estadounidense, no te va a salir la r fuerte. Porque así te acostumbraste. Flor, y no flor. Bueno, cuando tú tienes uno de estos vicios, es no fácil, pero sí sencillo, encontrar cuál es la cura. Cuando tú tienes ya un problema que excede el ámbito de los malos hábitos, que más bien ya tengas que ver con un especialista, eso ya no se resuelve con técnicas, a veces no. A veces es labio leporino, paladar hundido, algo así. Eso no tiene que ver con esto que estamos comentando. Ahorita estamos hablando de vicios que hemos desarrollado. La r suele ser un problema. La s también. La r débil y fuerte. La s, cuando es el zipizapo, porque lo ponemos como si fuera una c de los españoles, no va así, como silvestre, ¡tón canarito! O bien, cuando se nos sale el aire por los cachetes. ¿Has oído hablar a Alejandro Sanz? Le pasa mucho. Así como lo es Miguel, que a veces también es cuando se sale el aire por donde no debe. ¿Cómo se corrige la s? Imagina un canal, un solo flujo, como un tubito delgado, que sale de tu abdomen y el aire va por allí. Y no hay ni un solo impedimento para ello. No hay lengua de por medio. Quita la lengua de los dientes. ¿Dónde la pongo? Arribita. No la pegas a ninguna parte. Simplemente súbela. Y te sale. Ponla estorbando. No te sale. Pero concéntrala al centro. Concéntrala al centro. No sé si sea correcto. No por los cachetes. No te va a salir. La s es relativamente fácil. Simplemente es cuestión de conciencia. La r. Tenemos dos grandes problemas con la r. La r fuerte. Es que flore. Flore. O un ratón. No. ¿Cómo se corrige? Forzándote al máximo. O sea, ¿cómo? ¿Qué hago? Es que no sé decirte qué hacer con la boca. Si sé decirte, practica y practica y practica hasta que te salga. Puedes simular que juegas a los carritos. R. Por cierto. Aprovecha la respiración. Mucho aire. Y luego. Hasta que te salga. A lo mejor. En una de esas te va a salir. ¿Qué tendrías que hacer? Practica. Practica. Y practica. R. Débil. A mí se me dificulta todavía hoy en día mucho. Por ejemplo. Por aquí tenemos a nuestra amiga Aurora. Y para mí decir Aurora era un suplicio. Yo sabía que la gente iba a reírse. Porque era más o menos como Aurora. Ups. Aurora. Porque hay personas que no tenemos esa capacidad por alguna razón. Que hay que hacer. Trabajamos con ella. ¿Cómo se resuelve? Esta sí la tengo para ti. Mira. Aquí está la R. Y la fuerte es cuando va al inicio de la palabra. O cuando va doble. ¿No? Doble R. Ah, pues. Pero no nada más. La R también va fuerte. Cuando es la última letra de una palabra. Y cuando después de ella va una consonante. La que sea. A ver. ¿Cómo es eso? Nos enseñaron. Amore. ¿No? Amor. Ay, se oye feo. No es cierto. Todo el tiempo que me has oído hablar. Yo lo he hecho así. Y no me has dicho que se oyera feo. A ver. A ver. A ver si es cierto. Acabo de hacerlo. Hacerlo. Acabo de hacerlo. A ver si es cierto. Acabo de hacerlo. Y ni lo notaste. Esa es la manera correcta. Y eso te va a ayudar a no tener los vicios que hemos observado en cantantes como Luis Miguel. Ahorita te lo presento. Amor. No amore. Amor. Amor. No es puerta. Puerta. Observa, por favor. Esto de acá es Luis Miguel con la R. Ah, no es cierto. Perdóname. Ese no es Luis Miguel. Es. Pero Raquel. Es. Escucha la R de Raquel. Tendría que ser una R fuerte. Óyelo, por favor. Ya te diste cuenta. Pero. Pero Raquel. Raquel. Dí en este momento, por favor, esta expresión. Dos ratones. Y casi segurito te va a salir como a él. Dos ratones. Dos ratones. Como que metes una S antes de la R, sale como un SH. Él dice, pero Raquel, Raquel. No es correcto. R. Pero Raquel. Eso es un vicio. Se corrige del mismo modo. Práctícale. Ahora sí vamos con Luis Miguel. No pudo ser. ¿Oíste la R? Yo no la oí. Después. No pudo ser. No pudo ser. Después. Y ahí se quedó. Pero observa la que sigue. De haber. De haber. De haber. De haber. Y de hecho, cuando lo imitan, ese es un rasgo que suele ser ridiculizado. La puereta se cerró detrás de ti. Y lo mismo pasa con algunos otros cantantes que de algún modo creyeron que sonaba bien y empezaron a imitar esa manera de hacerlo. No es adecuada. En cambio, por favor, préstale mucha atención a la S y a la R de Vicente Fernández. Que a ti no llegarían jamás los años. Vicente Fernández marca mucho las S. No sé si en algún momento él tuvo alguna complicación y a lo mejor se obsesionó con ello, pero su dicción es perfecta. No llegarían jamás los años. Hay ocasiones, por ejemplo, en esta partecita que sigue, en las que no logra percibirse del todo. Pero si le pones mucha atención, vas a ver cómo ahí está la R. Por tu maldito amor y no por tu maldito amor. Óyelo, por favor. Y tu amor Terminar No puedo terminar con Penas Tantas penas Quisiera reventarme Quisiera reventarme a ¿Y dónde, Nora? Perdóname. Por tu maldito amor. Al final ya matizó amor, ya se le oye menos, pero esa es la idea. La R nos va a ayudar a hacerlo de esta manera. Amor Cierto Y al principio te vas a sentir raro, pero después te va a salir de manera completamente natural. Tenemos otra circunstancia con las consonantes. A veces nos las comemos. No, yo no. Dame de desayunar. Oye, mamá, dame desayunar. Ah, caramba, ¿qué pasó? Nadie lo nota, pero es un error. ¿Cuándo pasa eso? Hay dos circunstancias. Las consonantes tienen dos características. Unas son de ataque, o sea, suelen ir siempre antes de una vocal y hay otras que no, que bien pueden ir al final de la palabra. Por ejemplo, amor y la prolongas lo que tú quieras. Adiós y la prolongas lo que tú quieras. Él y la prolongas lo que tú quieras. No suelen estar al final porque es difícil prolongarlas. Habitat, o sea, sí hay. Habitat, ¿cómo prolongas la T? Es difícil. Sí hay palabras, pero casi no. Una palabra que termine con P, bip, bip, bip. No se puede de manera sencilla prolongarla. Lo mismo con todas las demás. Cuando tenemos estas en sílabas que van seguidas, entonces hay problemas. Observa. Jugo de naranja. A mí se me dificulta todavía muchísimo hoy en día. Tengo que hacerlo súper consciente, pero si no lo hago así, digo, ¿me da un jugo de naranja? ¿Me da un jugo de naranja? ¿Un jugo de naranja? Jugo de naranja. ¿Me da un jugo de naranja? Se me dificulta. Un jugo de naranja. O sea, tengo que ser muy, muy preciso. Principio de, principio de los tiempos. En el principio de los tiempos, y tú no le vas a criticar a nadie que lo diga de ese modo porque tú lo dices así. Padre nuestro que estás. Padre nuestro, es parte de una oración, por supuesto, la T y la Q. Padre nuestro, solemos comérnoslo. Entre otras cosas, porque el ritmo suele ser más rápido y porque cuando estamos rezando el Padre nuestro, pues es en un ambiente con mucha gente, todos bajito, para que se oiga parejo. No abrimos mucho la boca y entonces Padre nuestro, estás en el cielo santificado y nos comemos un montón de sílabas. También pasa, no nada más con las de ataque, sino también cuando la letra, la consonante, se repite en dos sílabas. Entonces, perdona nuestras, lo mismo del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas. Tengo ganas de decirte y solemos comernos también eso. Hay que ponerle mucho cuidado a las consonantes y ya te di algunas ideas para superarlo. La otra, la sinaleza. Ay caramba, ¿y esa qué era? Por eso te puse estos conceptos. Fíjate que ya dije, puse tache para mí, pero quizás palomita porque me di cuenta de que la utilicé. Diptongo. Primero, un diptongo es cuando pronuncias dos vocales distintas en la misma sílaba. Tiene que ser una vocal fuerte con una débil. La A con la I o con la U. La E con la I o con la U. Y también a la inversa. Por ejemplo, ¿cuándo? No decimos cuando, no, ¿cuándo? BAU, una sola sílaba, BAU, y no BAU, no. Tiene, peine, coito, piola, uno solo. Pero a veces pasa que hacemos un diptongo donde no debe, porque aquí son solamente vocales fuertes. A-E-E-O, ¿cómo se pronuncia? A-E-R-E-O. Y nosotros decimos aéreo, como si fuera una I, un aeropuerto. A-E-R-E-O. A-E-R-E-O es lo correcto. Bien. Estas son las sílabas que forman parte de un diptongo cuando hay dos vocales diferentes. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué la sinalefa guarda mucha relación y lo que queremos es no ocupar sinalefa? ¿Te diste cuenta de cómo lo pronuncié? Te dije no ocupar sinalefa. No te dije no ocupar sinalefa. No ocupar. Una sinalefa es la unión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la que sigue en la misma sílaba. En lugar de hasta aquí, solemos decir hasta aquí. Y tú dices, pues es que así me lo enseñaron en la escuela. ¿Es correcto? No, si queremos mejorar la dicción. Hasta aquí. Ella así lo quiso. Ella sí lo quiso. A Ana algunas veces se le olvida. Ana algunas veces se le olvida. Tú dices, pues es que suena bien, ¿no? Lo otro ya suena muy robótico. No. Cuando lo dices de manera adecuada, yo acabo de hacerlo. Cuando lo dices de manera adecuada, manera adecuada y no de manera adecuada, eso te ayuda mucho para tu dicción, pero suena natural. Observa, por favor. Tus ejercicios para que trabajes sobre la dicción son los siguientes. Primero, rompe la inercia. No lo hagas porque así lo has hecho toda la vida y porque nadie te ha dicho que está mal. Revísate. Uy, es que se me va esto. Corrígelo, por favor. Trabaja con la conciencia. Rompe la sinalefa también. No nada más te deshagas de hábitos que son fáciles, ¿no? La sinalefa también. Es fácil. Sé consciente y siempre está al pendiente. No, siempre está al pendiente y siempre está al pendiente de cómo puedes hacer para romperla. Haz ejercicios cotidianos. Que no sea nada más, bueno, me dedico 15 minutos y ya. No, todo el día. De manera consciente al principio. Inconscientemente, poco a poquito lo vas a ir incorporando a tus hábitos. Haz lectura con metrónomo. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Te lo presento. Ay, perdóname. Me fui más para adelante de lo que quería. Es que presioné muchas teclas simultáneamente y estoy espoileando mi propio discurso. Ahí está, mira. Lectura con metrónomo. Voy a buscar en Google así tal cual metrónomo. Metrónomo, te vas a encontrar uno. Lo dejamos a 100. Es correcto. De hecho, vamos a ponerlos lado a lado. Aquí también. No, perdóname, esta no era. Quería mi presentación. Esta de aquí. Sí se alcanza a ver. Muy bien. Observa, por favor, lo que queremos. Cada golpe de metrónomo, o sea, el metrónomo va... Te va marcando el tiempo de manera uniforme para que no te salgas de ritmo. Suele ser empleado en la música. Ahí está. Ponme, no, regálame, escribe, utiliza una palomita. Si acaso puedes oír el metrónomo en este momento. Ahí está. Bien. Cada sílaba es un golpe. Sé. Cada espacio también es un golpe. Se sintió. Cada coma con su respectivo espacio son dos golpes. Y cada punto con su respectivo espacio son tres golpes. La lectura sería esta. Atención, por favor. Estímulos divididos. Uno es tu oído para el metrónomo y el otro sigue siendo tu oído, pero para la lectura que yo voy a hacer. Se sintió tan vieja, tan acabada, tan distante de las... Ojo, por favor. Aquí suele haber este error. Dado que aquí ya dijimos de espacio, las espacio, lo que sigues suele decirse me, co, res, no. Hay que estar bien al pendiente. Luego puedes aumentarle el ritmo. Vamos a ponerlo a 120. Se sintió tan vieja, tan acabada, tan distante de las mejores... Este ejercicio, ¿para qué te ayuda? Varias cosas. Primero, para pronunciar todas las sílabas. Ir cuidando tu dicción. Segundo, si tienes alguna entonación rara, puede ayudarte a deshacerte de esos tonitos que a veces son regionales. Cómo hablan en el norte, en el sur, en Sudamérica, etcétera, pueden irse aplanando. Te ayuda también a trabajar con la atención, por supuesto. A centrarte en lo que estás y no adelantarte. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás leyendo y de pronto ya vas con los ojos en una parte cuando apenas estás diciendo lo que venía antes? Es, pero como no lo leíste bien, dices lo que cree que dice, pero en realidad está escrita otra cosa. Vamos a ir paso a pasito con cada sílaba, nuestra vista justamente en donde está y puede ayudarnos muchísimo este ejercicio. Te lo recomiendo mucho. Haz la lectura con metrónomo, practica, poco a poquito va a ir saliéndote muy bien. Proyección de la voz. Tiene que ver con los resonadores que te comentaba hace ratito, pero primero que nada, pecho, nariz y cabeza. Identifícalos. Pecho, nariz, cabeza, habitualmente son los que vamos a ocupar, aunque hay otros. Si tú cantas, seguramente conoces otros, pero estos son los principales cuando vamos a hablar. Ahorita te platico de ellos porque todavía tendremos que ver cuestiones de actuación y ahí vamos a entrar con los resonadores, pero aquí te enfatizo el diafragma. También te había dicho que lo veríamos más adelante porque ya hablamos de su importancia para respirar, pero también es importante para proyectar. ¿Recuerdas el ejercicio de las carcajadas? Tarea, por favor, anótala, hazla hoy mismo. Enciérrate en tu cuarto, asegúrate de que no haya gente cerca, lo que tú quieras, espero que no molestes a los demás y carcajéate tal como te lo dije. Cinco minutos por lo menos, pero de adeveras. Y ve variándole. Tengo vecinos, espero no incomodarlos, pero más o menos así. Como tú quieras. Pero carcajéate utilizando el diafragma, ponte la mano para que veas, sí, sí está trabajando hasta que lo sientas. Y después de ello, habla. ¿Cómo? Sí, habla. Porque normalmente a lo mejor hablamos con la garganta y esta es nuestra manera de hablar. Después de que estamos trabajando con el diafragma, vas a ver cómo tu proyección, siguiendo la inercia, se proyecta de manera diferente. Y vas a decir, ay, ¿a poco esa es mi voz? Oh, me inventes. Oye, pues ojalá y siempre hablara yo así. Porque el diafragma te va a ayudar muchísimo a proyectar apoyado en los resonadores. Ahorita te platico de ellos. Actuación. Cuando vamos a leer, en cierta medida actuamos. Hay veces que la lectura es dramatizada y haces voces de distintos personajes, pero hay veces que no, que simplemente quieres dramatizar cierto diálogo. No que cambie tu voz, sino que si está triste, pues tú hagas notar la tristeza. Si está muy alegre también, y no vas a cambiar quién eres tú. Pero te decía, hay otras veces en las que sí. ¿Quieres hacer un ogro, una bruja, un duende, lo que sea? Vamos a trabajar con la actuación. Tú decides en qué medida profundizas o no. Primero, la intención. ¿Qué es esto? Tu estado de ánimo. ¿Qué quieres transmitir? Pesar, alegría, frustración, enojo. Esa es la intención. No, mira, dame una intención festiva. Y entonces ya sabes, ah, pues tengo que estar alegre. Pero recuerdas los estados mentales, las que estás alegre. ¡Oh, qué alegre estoy! No, simplemente manifiesta lo que efectivamente puedes estar sintiendo. Alégrate. Enojate internamente. Para que puedas hacer una mejor proyección. Intención. Tono, volumen y ritmo. Hablábamos ya sobre el ritmo hace ratito, que puede que sea pausado. Pero también puede ser muy rápido. Y dependiendo de lo que tú requieras, alentas, ralentizas o aceleras. Tono. Tiene que ver con agudo, grave. No que lo finjas. No que trates de hacer una voz, sino que la misma voz que tú tienes la hagas muy grave, por ejemplo. O que trates un tono medio. O que igual utilices un tono más agudo. Depende de qué quieras proyectar. Para esto yo te recomiendo mucho cantar. Es muy fácil. Por ejemplo, tú dices, mexicanos. Ese es tu tono medio. Mexicanos al grito de guerra. Ah, ya subió. De qué. Ya subió. Ya subió. El acero aprestad y el bridón. Ya bajó. Ah, esa puede ser mi voz grave. Esta es mi voz media. Brido. Esta puede ser mi voz aguda. Con las canciones te puedes apoyar mucho. Repito. No trates de fingir. No hagas una voz es otra. Y tampoco hagas voces híricas. Al principio, meramente que seas tú mismo con diferentes tonos. Y también el volumen. No van de la mano ni con el ritmo ni con el tono. Tiene que ver con la intensidad que le estás poniendo. Pero puede ser el mismo tono y también puede ser el mismo ritmo. Simplemente tú aumentas o disminuyes. Imagínate mezclar estos tres elementos. La riqueza que pueden darte. Caracterización de personajes. Primero. Hay algo que un maestro que yo tuve, Rodolfo Navarro, llama esponjismo. Que es imitar. Pero con fondo. A ver cómo es eso. Imagínate a Chabelo. A Benito Bodoque y al Chavo del Ocho. ¿Qué tienen en común? Pues su voz es aguda. No es una voz como la mía. Bueno, la de Chabelo cuando no estaba caracterizado. Sí es una voz así impresionante. No. ¿Cómo es la voz? Aguda. Y tú dices, voy a imitar a Chabelo. Hola, yo soy Chabelo. Porque es una voz aguda para ti. Ah, bueno. Ahora voy a hacer al Chavo del Ocho. Hola, yo soy el Chavo del Ocho. Ahora voy a hacer a Benito. Hola, yo soy Benito. Y todo igualito. Porque lo único que distinguiste es que tienen la voz aguda. Cuando hacemos esponjismo, vamos a ir mucho más allá. Atención, por favor. Escuchemos a Chabelo. ¿Qué hacía mucho Chabelo? Pausas. Vamos a darles. El aplauso que se merecen. Estos ganadores. O sea, como que empieza lento y luego va a acelerar y como que se detiene. Vamos a darles. El aplauso que se merece. Eso es parte del esponjismo. Ya vas identificando. ¿Qué otra cosa? No nada más es la voz aguda. Está rasposa. Observa, por favor. Bueno, más bien escucha. O sea, tiene la voz medio rasposita. Ah, ya lo vamos identificando. No es lo mismo que Chabelo. ¿Cómo le haríamos con Chabelo? Voz aguda. A lo mejor del tono, porque hay de agudos a agudos. Me suena que por ahí podría ser. Pero vamos a ponerle el que... Y luego el que se... Pero vamos, vamos a darle el aplauso que se merecen a todos nuestros amigos. Más o menos, porque fuiste incorporando elementos y logras una caracterización más adecuada. Vamos a oír al Chavo del Ocho. Su clásico. Bueno, pero no se enoje. Y ya oíste el cantadito. Bueno, pero no se enoje. Ah, ok. Cantadito. La voz del Chavo es mucho menos aguda. Ah, con Chabelo. Ah, sí. Ay, con el Chavo es más abajo. Y dice, bueno, pero no se enoje. Y ya tienes mayor cantidad de elementos para poder distinguir a uno del otro, que originalmente decíamos, pues es que son agudas. Oigamos a Benito Bodoque. ¿Qué? Se parece mucho a la voz de Chabelo. O sea, el tono también es más agudo. También tiene algo de rasposo, pero se oye dulce. ¿Escucha la parte de A, A, Nuka, Nuka? A, Nuka, Nuka, Nuka. Hasta te lo puedes imaginar sonriendo. A, Nuka, Nuka. O sea, causa ternura. A ver, vamos a tratar de hacerlo, dijimos. No sé si sabías que esa es la parte final de la canción, pero si no ya te la spoileé. ¿Cuál es aquí la recomendación, entonces? Trata de imitar gente. No nada más. Es que es del norte. Y todos los norteños hablan así, ¿no? Su entonación. A lo mejor como la voz con sueño. Oh, la esposa. Y trata de identificar qué elementos componen la característica de esa voz para que trates de representarla. Si te sale, qué bueno. Si no te sale, mejor. Caramba, ¿cómo es eso? ¿Sí? Si yo ahorita me pongo a hablar, ¿qué pasó, cuates? Pues vamos a hacer todos. Y si me saliera como a Chabelo, tú dirías, ay, pues quiere hacer a Chabelo. Pero si no me sale y no le encuentras relación con nadie, entonces ya estás inventando un personaje. Y eso puede ser muy benigno cuando estés haciendo caracterización. Vamos también a ocupar esos resonadores de los cuales yo te hablaba, pero para ello necesitamos. Ok, vamos a entrar a resonadores más adelante. Puse la diapositiva un poquito más adelante donde no iba, pero primero entonces vamos a los consejos. Si te interesa realmente sacarle provecho a tu voz, estudia. Actuación de voz, locución, doblaje, y vas a poder encontrar muchísimos elementos. ¿Cuánto crees que se estudia para ser un buen locutor, un buen actor de doblaje? No son dos horas que tenemos ahorita, y gran parte de las dos horas pues fue de otras cosas. Si te interesa, te conviene mucho. También si puedes estudiar canto, maravilloso. Practica los esponjismos. Agárrate a tus seres queridos, no delante de ellos, tu primero acá en corto, o personajes de caricaturas, actores. A lo mejor ya tienes esa habilidad. Explótala simplemente. Varía el volumen, el tono y el ritmo en las lecturas. A veces hazlo con un poco más de cadencia, y después voluntariamente ve acelerando, pero después otra vez reducelo. Y también con el ritmo, perdóname, el tono, el volumen, etc. Explora tus resonadores. Oye, pero no me has hablado de ellos, ya me dijiste cuáles son. ¿Y cómo le hago? Ahora sí vamos. Tenemos aquí una maravilla que quiero compartirte, que tú conoces. Si has visto la película Los Tres García, ¿sabes de qué hablo? Es una canción que cantan en la mente los tres García, y cada uno tiene un tipo de resonador. Uno, Pedro Infante que empieza, ocupa el pecho. Dos, Víctor Manuel Mendoza, que es el que sigue, ocupa la cabeza. Tres, Abel Salazar, que es el último, ocupa la nariz. Puede que sea matizado, y que como que a lo mejor no lo identifiquemos bien al inicio, ahorita yo le exagero para que notes de qué hablo. Observa, por favor, y escucha. Voy a cantarte, mi bien, porque voy a cantarte, mi bien, porque voy a cantarte, pecho. Escucha, por favor, Víctor Manuel Mendoza con cabeza. Pero, para adorarte, para adorarte. ¿Notaste la diferencia? Voy a cantarte, para adorarte. Escucha la que sigue. Mi amor es el primer. Pero, siempre te espera. Esa es la más elocuente. Siempre te espera. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No cantar necesariamente. Igual quieres cantar, está muy bien. Habrá ocasiones en las que quieras matizar utilizando la voz de cabeza. Y otras en las que quieras hacerlo con el pecho. Y, ocasionalmente, por ahí le pondrás la nariz. ¿Cómo llegas tú a identificar el uso de estos resonadores? Primero, el más fácil. Nariz. Tápate la nariz, por favor. Y di hola. Hazlo, por favor. En este momento. Tápate la nariz. Di hola. Nada más. Hola. Bien. Es muy probable que hayas hecho algo como esto. Hola. Porque, normalmente, nos tapamos la nariz y nuestro resonador empleado es justamente ese. Pero, oye, por favor. Hola, 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 hola. Ahora, puedo decir hola sin ningún problema saliéndome de la nariz. Es la única palabrita que yo ocupo porque la nariz se ocupa para la M, la N, la P y algunas otras. Y si yo me tapo y trato de decir alguna de ellas, no me sale. Hola, apicos. Híjole, como que... Hola, ap... Ahí ya no me sale. Pero, hola. Puedes decir hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hazlo, por favor. Tápate la nariz y baja la voz de manera que no se oiga como si estuvieras mormado. Allí empezamos a identificar el pecho. Hola, 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 hola. Pero tenemos otra. Apréndete esta frase. Mo. Tal cual. Mo. Empieza en la nariz. Mo, 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 y bájala. Mo, 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 mo. Mo, 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 mo. O sea, ve bajando y subiendo. Y nótalo, por favor. Oye, es que no le llego a la nariz. No me sale. Haz la N. N de niño. Ponte los dedos en la nariz y vas a notar cómo vibra. Ay, sí, es cierto. Sí vibra. Ahí está tu resonador nasal. Después de haberlo hecho y que lo hayas identificado, habla con esa misma sensación. Hola, 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 hola. Ah, ya me salió. Hola. Bien. Entonces, mo, 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 mo. Subes, bajas, subes, bajas y llevas de la nariz al pecho la voz. La idea es que ya después voluntariamente te quedes en el pecho, que es tal como yo estoy hablando en este momento. Pero, ¿y la cabeza? Ese es un poquito más difícil. Te invito a que escuches a Luis Miguel, a David Bisbal, a alguno de estos cantantes de voz muy parecida a todos ellos, que suelen cantar suavecito. Los hombres G. ¿Te acuerdas de los hombres G? Estoy llorando en mi habitación. Así, suavecito. Haz de cuenta. Luis Miguel. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura es con... Voz suavecita. Hazlo. Vas notando cómo la parte de abajo, el pecho, suele emplearse para notas graves, la nariz para notas medias, la cabeza para notas altas. Pero no siempre. ¿Has oído hablar del do de pecho? Un cantante de ópera. A ver, dame un do de pecho. Es una nota muy alta, altísima. Con la cabeza, sí, cuesta y todo, pero no tanto. Con el pecho, dar esa nota, allí sí está difícil. Entonces, por eso es todo un prodigio una nota muy alta con el pecho. Normalmente vas a ocupar el pecho para notas más bajas y para tu tono medio, para hablar normalmente. ¿Quién más ocupa la voz de pecho? Piensa en Plácido Domingo. Vicente Fernández, que ya los veíamos. Yo sé bien que estoy afuera. Piensa, por favor, para la nariz, en Eros Ramazzotti, Juan Luis Guerra. Tengo un corazón mutilado de esperanza. Piensa en la cabeza, ya decíamos, Luis Miguel, David Lisbal, algunas ocasiones Cristian, aunque él sí llega a ocupar más el pecho. Y a pesar de que son cantantes, pueden darte por ahí una idea. ¿De qué otra manera podrías tratar de identificar el resonador de cabeza? Pues, ya dijimos, primero, trata de hacer una voz suavecita. Pero si no lo consigues muy bien, empieza con el pecho, con una O, y desliza la voz hacia arriba, con una E. Más o menos así. Y así vas a ir identificando el resonador de cabeza y vas a poder incorporarlo cada vez que tú decidas hacerlo. Te pregunto, ¿vamos bien hasta este punto? Por supuesto, no es que ahorita ya soy experto en resonadores, hay que trabajar mucho. Pero quedaron claros los conceptos, ayúdame por favor, palomita, pulgar, ya sabes. Y si hay alguna duda, también ayúdame por favor. Muy bien. Vamos a lo que sigue, que finalmente ya vamos llegando a PENCAMO. La lectura. ¿Hay directrices para leer? Primero. ¿Cómo tomo el libro? Ay, no inventas, ¿a poco sí? Sí, es importantísimo tomar el libro de manera adecuada. Hay lectores, yo tengo mi folder, uy, no se nota mucho. Voy, no, iba a quitar el filtro. Espero que lo logres captar, si no yo lo simulo. Mira, voy a simularlo o... A ver si con este. Ah, mira, ahí está, creo que se ve un poquito mejor. Uy, no, creo que no tanto. Bueno, lo simulo con mis manos. Hay personas que toman el libro con las dos manos, uno de un lado, otro del otro. ¿Qué crees que va a pasar? Varias cosas. Primero, si están hablando hacia otras personas y tienen el libro enfrente, van a opacar la voz y van a perder contacto visual con el auditorio. Otro problema. Cuando vayas a cambiar de página, tienes que cerrar y volver a abrir. Si estás en un micrófono, eso puede causar ruido. Y es más, si estás en un micrófono, ya por ahí estás estorbándote tú mismo. ¿Cuál sería la recomendación? Una sola mano. ¿Cuál mano? La que no domine. Si eres diestro, ocupa la izquierda y viceversa. Dos modalidades. Primera, tienes el libro, si se ve mi mano, aquí, aquí ve el libro. Es decir, tu pulgar va en medio de las páginas y con los demás dedos apoyas el libro. Con la mano libre vas cambiando las páginas. Puede ser incómodo. La otra, apoyas el libro aquí en el antebrazo y con la mano estás sujetando la parte de arriba. Eso es útil cuando es un libro grande. Déjame, creo que sí nos conviene mucho quitar el filtro de la cámara. Voy a quitarlo para poder expresarme de mejor manera. Permíteme un momentito, no te me desesperes, por favor. Ahí está, miren. Ahí lo tenemos. Ahora sí te lo explico. Con mi foldercito. Puedes tomarlo así, en cuyo caso, pues ya no me estás viendo. Si lo pones delante del micrófono, pues ya no se oye bien, se opaca. Te decía, dos técnicas. Una, puedes tomarlo así como ves que yo lo tengo. El pulgar en medio, los otros dedos por detrás y con la mano libre puedes ir cambiando las páginas. Esa es una. La otra, sujetas por la parte de arriba y apoyas en tu antebrazo y aquí vas moviendo las páginas. De lado, por favor, que no interfiera con tu voz ni con la visión. Si tú quieres y tienes un micrófono, perfecto. No te voltees. Cuando te volteas se pierde. Mantente en eje. O sea, que el micrófono siempre reciba tu voz y que el libro esté apuntando hacia donde está tu mirada. La posición. Luego, la vista no va al texto. A ver, ¿cómo es eso? Es que hay personas que como tienen el libro en las piernas, hacen esto. Y están leyendo. Y se pierden completamente tanto la proyección de la voz como la visión. No. No pongas tus ojos en donde está el libro. Pon tus libros en donde tiene que estar tu mirada. Si tú tienes al auditorio aquí delante, puedes poner tu libro acá. Y estás atendiendo y sigues viendo y ya sabes, en eje, para que tengas una mejor proyección. Por cierto, atención dividida. ¿Notaste este punto? Ah, caramba. Estos no tienen punto. Te equivocaste porque este sí. No. Es que esta de acá y esta de acá y esta de acá no son oraciones. Esta sí es una oración. Por eso debe llevar punto al final. Atención dividida. Toma en cuenta, por favor, que el lenguaje hablado es anterior al escrito. Y tú dices, pues sí, ya me lo sé. No. Es que no es poca cosa. Imagínate esto. Cuando por fin conseguimos comunicarnos verbalmente, a alguien se le ocurrió que sería buena idea dejar evidencia de lo que yo te dije. Oye, ¿y cómo le haremos? Decimos, pues habrá que buscar algo donde se quede. O sea, las palabras se las lleva el viento. Pero, ¿cómo le hago para que lo que dijiste? Ah, ¿qué tal si, mira, aquí en esta caverna, con esta sangre de buey que no me tomé, empezamos a hacer cositas? Órale, me late la idea. Oye, ya se quedó, mira, y lo dijiste ayer, pero aquí sigue. Uy, qué buena onda. Pero resulta que una vez te dije, uy, qué buena onda. Y tú recuerdas que la otra vez te dije, qué buena onda. Y tú dices, oye, ¿y cómo le hago para que aquí diga que una vez lo dijiste de este modo y otra vez del otro? Híjole, ¿cómo le ponemos? Ah, ya sé, ¿qué tal si inventamos unos simbolitos que cuando estén presentes significan exaltación o duda o suspenso? Así cuando la gente vea esto, sabe exactamente cómo tiene que transmitirlo. Maravilloso. ¿Pero cuál crees que es el problema? Que no, a pesar de que lo sabemos, no lo tomamos en cuenta. Tomamos una lectura y, como te decía, hacemos pausas donde no van. Y no hacemos las entonaciones adecuadas. Hay que respetar lo que el autor escribió. Por supuesto, aspiramos a que sea un buen autor. Observa, por favor. La puntuación te sirve para dos cosas. Primera, para la entonación. ¿Te cae? No, o sea, la entonación es no. ¿Cómo? Observa. La coma es continuidad. ¿Oíste cómo entoné? La coma es continuidad. Continuidad. Porque si yo te digo, la coma es continuidad. Ahí ya terminé. No te voy a decir nada más. Pero la coma es continuidad. Y el punto representa el fin. Imagínate. Y el punto representa el fin. Y tú te quedas esperando. Sí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dime más. Yo te digo, uno, dos, tres. Y te quedas esperando el cuatro. Pero yo te digo, uno, dos, tres. Y tú sabes que no hay cuatro. Pero si yo siguiera cuatro, tú no, espérate, ya acabaste. Eso pasa a leer. Hay veces que no respetamos los signos y estamos transmitiendo algo completamente diferente a lo que el autor concibió. No hay que hacerlo. Hay que respetar lo que el autor dice. Eso es lo primero. La puntuación te sirve para entonar. Pero también te sirve para hacer pausas. Ojo, no porque necesites descansar. Porque el autor concibió el mensaje. Yo lo digo de este modo. Ah, ok. Voy a plasmarlo para que la gente lo diga de ese modo. Y entonces tendremos que hacer caso a lo que el autor dijo. En otras palabras, el autor manda. ¿Quieres ver a dónde nos lleva todo lo que hemos visto? Si lo practicamos, ahí te va. Voy a hacer una lectura que probablemente después de que termine la primera vuelta, tú digas, pues, está bien. O sea, lo entendí, todo bien, como estoy viendo el texto, por supuesto, mejor. Pero después vamos a hacer matices de acuerdo con lo que ya vimos. Primero, estados mentales. Entusiasmo. Me gusta leerte. Me siento bien de tener esta oportunidad de leer este texto para ti. Muy bien. Atención. Todo lo que ya vimos. Empiezo. Tomo aire. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia dirección sin pesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia dirección siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esta tormenta en definitiva eres tú. No parece estar mal, aunque si noto que mi ritmo fue un poco acelerado, pero no pareciera estar mal. Es como solemos leerlo. Observa los matices. Primero, sin alefa. Parece a una. Se parece a una. A veces el destino se parece a una. Es lo que podríamos decir porque la sin alefa está presente ya en nuestro imaginario. colectivo. Es lo correcto. Bueno, rompámoslo. Se parece a una. Pequeña tempestad de arena. Tempestad de arena. Es lo que diríamos. Una tempestad de arena. Tempestad de arena. No así de marcado. A una tempestad de arena. Luego, rumbo intentando e. Es lo que yo leí hace ratito. Tú cambias de rumbo intentando evitarla. Nadie dijo nada. Suena bien. Tú cambias de rumbo intentando evitarla. Suena mejor. Luego, cambia la B, ¿te acuerdas? Junto con la D y junto con otra D. Tú cambias de dirección. Ah, no. Que cambie de dirección sin cesar. Fue lo que yo leí hace ratito. De arena que cambie de dirección sin cesar. Y ni se notó. O si sí, porque ya estuviste en esta clase, seguramente otras personas no lo habrían notado. Que cambia de dirección sin cesar. Cuesta. Cambia de dirección. De di. O sea, tienes que volver a abrir y volver a matizar. Pero es lo correcto. Que cambia de dirección sin cesar. Luego, una y otra vez. Yo leí. Y esto se repite una y otra vez como una danza macabra con la muerte. Allí no dice eso. Allí dice. Y esto se repite una y otra vez como una danza macabra con la muerte. Hay un matiz muy importante que el autor le está poniendo y que normalmente no. Porque sabemos que las is suelen ir como continuación de lo anterior. Pero aquí, fíjate como el autor lo está ocupando como inicio de la oración. Tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta. Allí no dice eso. Allí dice. Tú cambias de rumbo intentando evitarla. Y entonces la tormenta también cambia de dirección siguiéndote a ti. De dirección siguiéndote a ti. No dice de dirección. Siguiendote a ti. De dirección siguiéndote a ti. Luego, esta tormenta, en definitiva, la excepción de las comas que terminan arriba, es cuando enmarcan una frase subordinada. A ver cómo es eso. Yo te digo. La Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, actualmente está en crisis. Yo te podría decir, la Ciudad de México actualmente está en crisis. Le quito la frase subordinada y no hay problema. Sigue entendiéndose. Aquí pasa lo mismo. Esta tormenta eres tú. Cuando tenemos estas frases entre dos comas, la bajamos de tono. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Ahorita lo exageré. Tú lo vas a hacer más exagerado si puedes y poco a poquito va a ir saliendo natural y dirás, esta tormenta, en definitiva, eres tú. Luego, ojo, por favor. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos porque se me acabó el aire y que no guarde relación contigo. No, el autor no puso coma. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Eso es lo que dijo el autor. Y luego, uy, no, está más difícil todavía. Sí, pero así lo dice el autor. Tomas mucho aire, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Eso es lo que dijo el autor. ¿Cómo le hacemos? Para darle una buena interpretación. Todo lo que vimos ahorita son elementos técnicos. Pero hablábamos también de la intención. ¿Qué intención te gustaría darle? Festiva, apesadumbrada, irónica. ¿Cuál te gustaría? Luego, a pesar de que no es un diálogo o una obra cómica, podemos meterle actuación. Vamos a ponerle cabeza, vamos a ponerle pecho. Nasal no creo que suene muy bien. Igual y sí, a lo mejor vamos a tratar de hacerlo irónico para ver si cabe lo nasal y hagamos una mejor interpretación de este texto. A veces, el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla. Y entonces la tormenta también cambia de dirección siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo. Y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez. Como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina, como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. ¿Notaste la diferencia? Le metimos cada uno de los elementos que fuimos observando a lo largo de esta sesión. Amigos, hemos llegado al fin de este pequeño taller. Yo espero que la información haya resultado de utilidad. Pero en este momento quiero pedirte tu colaboración. Voy a activar la posibilidad para que desactives el silencio. Ahí está. Y quiero pedirte, por favor, que me ayudes a compartir tu parecer sobre este pequeño taller. Si quieres ponerme algún simbolito o algún comentario en el chat, está excelente. Si quieres activar tu micrófono y compartirnos tu parecer, pon la manita levantada y con todo gusto yo activo tu micrófono. Me dice Carmen que quiere la segunda parte. Ja, ja, ja. Me dice Carmen. Vamos a tomarlo en cuenta. Adelante, por favor, amigos. Si alguien quiere compartir algún comentario de la experiencia vivida, con muchísimo gusto, será atendido. Excelente curso, me dice por acá mi amiga Itzel. Tenemos unas manitas que aplauden. Parece ser que nadie se anima a participar. Sofía, por aquí, también parece ser que está contenta. Estuvo muy bien el taller. Me dice Adriana, es algo nuevo. María Claudia, nos quedamos con tareas. Bueno, de hecho es lo importante. Haber tomado este curso, yo sé, te vamos a mandar un certificado. Que participaste. Tú llegas, mira, yo ya soy un lector experto. Y te ponen a leer, el documento no te va a servir de nada. Practícalo. Tienes ya muchos elementos para que puedas explotar al máximo tus capacidades. Me dice Héctor, excelente curso. Muchas cosas que debemos tener en cuenta. Nos hizo aprender más. Estuvo muy bien el taller. Me dice, Adriana, es algo nuevo. Excelente, lo voy a practicar. Es la idea. Vamos entonces a practicar todos lo que vimos en este cursito. Y me gustaría mucho que en algún momento, te comparto mi dirección de correo, me mandes un mensajito y digas, oye, mira, ya estoy aplicando lo que me enseñaste y tuve estos resultados. Mi correo es capacitación-mexico-elcevier.com.mx. Ya lo tienes allí en el chat. Excelente. Hay que practicar los ejercicios. Adriana, Carmen, María, Quintero, Alba, que nos están mandando muchos mensajitos. Excelente, amigos. Pues no tenemos tiempo para más. Entonces, yo espero que lo que vimos en este curso haya resultado de utilidad para ti. Cuídate mucho. Que tengas un excelente inicio de semana. Y, por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima.